Ya no puedes escapar. Es momento de enfrentar la verdad, Bajar. Piensa claramente. ¿Quién fue el que se preocupó por ti? Te contuvo y te amó hasta ahora. Si no fuera por mí, no estarías en esta empresa. No perteneces a esa familia. ¿Nunca lo sentiste? No lo niegues. Esas personas no te quieren. Estás... Estás siendo ridículo. No soy tan estúpida para seguir creyendo lo que dices. Te dejaron en nuestra casa cuando tus padres murieron. ¡Suéltame! Pregúntale al abuelo. Pregúntale por qué tu madre y Alice se suicidaron. ¿Y si tú fuiste la causa? Escúchame. Quita tus manos. Quítalas. ¿Qué tiene que ver esto contigo? No quiero que vuelvas a tocar nunca más a mi mujer. ¿Entendido? ¿Ah, sí? ¡Bajar! 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 ¡Bajar!